Dejadme paso Chaval, vaya doble adelantamiento que les he pegado Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Formula 1 2013 En el modo de recreación y esta vez Estamos ya en la cuarta medalla Somos el 14, tenemos que acabar dentro De los puntos, osea que entre los 10 primeros Vamos allá Lo conseguiremos, no lo conseguiremos Que imagen más preciosa, de verdad Uno de los toros rosos está en el puesto 14 Comenzó la carrera con mal pie Pero parece que ha cogido ritmo Y ahora está rindiendo al 100% ¿Conseguirá meterse en la zona de puntos? Intentaremos, no? A intentarlo al menos intentaremos Vamos allá, ve Venga, vamos Vamos, venga Vamos a aparecer Force India Que una verdad a mi es una escudería que me gusta Yo lo he dicho ya antes, pero me gusta mucho la escudería A la furada, a la frenada Venga, venga, venga En la aceleración Por fuera, por fuera, por fuera Sí señor Sí señor Madre mía Que adelantamiento, chaval Que adelantamiento por fuera Venga, ahora vamos a probar el siguiente Uh, uh DRS Kers Y a tu culo que me voy Preparadano Gutiérrez Eh, 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 eh No, eso, no, no, eso No mola, no mola No mola, no mola, no mola No mola, no mola, tío, no mola Ah, ah, ah No mola, tío, no mola El que he preparado no soy yo It's not good Con el pedazo de adelantamiento que me había quedado ahí, tío Eh, eh, eh Yo valgo mucho El pedazo de original no vale una mierda Pero yo sí Venga, venga, venga Incluso ahora estamos más cerca Uh De diresta Hay de sutil que diga Vamos a por él Vamos No, sutil diresta es diresta Mira, mírate, mírate Cómo me he tirado aquí Y no me ha hecho falta Uh Qué suave Y que ser ahí acelerando Y era por Gutiérrez Gutiérrez Ven aquí Venga, papi Que te doy un aprizo, guapo Yo tengo más huevos que tú Uy Uy Que si no hago eso, tío Me lo como Venga, salimos más rápido que tú DRS Quítate del medio Llevo la trazada No me cierres He tenido que tener más huevos que tú Muy bien Muy bien, más de maravilla Estás a dos puestos de la zona de puntos Aprieta Que tú puedes Pérez Tenía que tener más huevos que tú, chaval Venga, ahí está Pérez Ahí está el 10 Ahí está el 10 No tengo DRS No tengo DRS Ahí vamos Vení con papi Venga Venga ¿Cómo se va por todos lados? ¿Cómo se va por todos lados? Vamos ahí Venga Te tengo Te tengo, guapetón Te tengo Te tengo Ya me paso, me paso, me paso, me paso, me paso Si adelantas al siguiente te metes en los puntos Gracias por darme un toquetazo sutil, guapo Si quieres estoy una brisa Y el antecredo tenemos incluso a Rosberg Llegar a él difícil va a ser Pero bueno Tienes el piloto de atrás De un segundo Que no se dé nada por perdido, ¿no? Un 24 Bueno Contando que me estoy peleando con todo Kiski Aquí Venga Que es a tope Y en la chican Te me hiriendo Eh, eh, tío ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo frenas así de esa manera? Y me sancionan, tío Que te den por el culo, tío Pero mira, mira A ver ¿Cómo lo hago yo? ¿Ahora aquí? ¿Aquí qué estoy haciendo? ¿Frenando o acelerando? Vamos a acelerar Porque con pasar a Pérez Ya nos basta Una lástima, tío Tendría que utilizar el flashback Pero bueno ¡Eh, eh! No No puede ser No puede ser No puede ser Que he pisado el astratus, tío No puede ser En serio Hago la madre que os parió a todos Apartaros Apartaros todos de mi camino Apartaros ¡Que voy! Se me ha quedado En el quinto carajo El subir de marcha Venga Por la tierra Y todo Quinto terreno soy Voy a por ti Voy a por ti Como diría la Ya está Ya está Ya está Ya está el tonto, tío Es que ya está el tonto De turno Me cago en tu puta madre Cuidado Que quemo ¡A ver si me dejan pasar! ¡Inútiles! ¡Inútiles! ¿Soy yo? Ahora estoy muy, muy, muy cerca Tienen tres vueltas ¡Inútiles! Venga, venga, venga ¿Cómo me tiro? ¿Cómo me tiro ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¿Cómo ha patinado el coche, chaval? ¿Cómo ha patinado el coche? ¡Y qué recito! ¡No me la lies como antes! Voy a la trazada Voy a la trazada ¡Venga! ¡Venga! Ahora me va por vosotros dos Estamos acariciendo nuestro objetivo A estos dos Como vayan así despegados ahora En la recta Me los zampo a los dos en la chicane Ya te digo A los dos me los zampo en la chicane Estaba reventando el botón del Kers ¡Sí, sí, 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 sí! Dejadme paso ¡Oh, oh, 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 oh! Chaval, vaya doble adelantamiento que les he pegado ¡Superioridad máxima! Ya me voy a los roper ¡Madre mía, qué adelantamiento! ¡Mierda! ¡Qué! Venga, por ti voy roper Roper en verdad a mí me parece un pilotazo muy bueno No es que sea un puntero así, digamos Un destacador, ¿no? Pero siempre está ahí En la picota, ¿eh? Siempre está, siempre está, siempre está Y eso es bueno, también Porque aunque no aparezca siempre en las portadas Pero siempre está Siempre hay que contar con él A ver, para ver, una bestia Para ver, que roper era ¡Buah! Venga, a ver Vamos allá Ya no me ha dado más tiempo Pero el de adelante tampoco estaba mucho más lejos Va, 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 me lo zampo Me lo zampo, me lo zampo Por aquí Te la lío No, no Uff 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 Frenando por la hierba, chaval Me las he visto Me las he visto Y me las he deseado Me las he visto Y me las he deseado Chaval ¿Ves? No está tan lejos Una vuelta más Y lo he llegado al otro ¿Cómo se nota el desgaste de los neumáticos, eh? Es bestial ¡Hombre, Malwebe! ¡Felicidades, campeón! ¿Qué crea que está hecho? Eso sí que es un señor piloto ¡Uy, uy, uy! ¡El rebufo, y el rebufo, y el rebufo, y el rebufo! ¡Y Roper, que me la lia con el rebufo, macho! ¡Y no! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Woo! Posiciones ganadas 5 Vuelta rápida 24 2 ¡Qué grande! 90.463 Y el otro barriendo Y el otro barriendo Pues nada A ver cómo hemos quedado aquí Sí El puesto 45 del mundo ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Entre los 50 primeros del mundo ¡Ojo, qué bueno! Pues nada Ya solo queda Sao Paulo Para hacerle esto Así que nada Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!